Buenos días, señorías. Efectivamente, mi grupo confederal presenta tres enmiendas de adición. Antes de defenderla, quisiéramos dejar claro que la modernización tecnológica es una aspiración cuyo beneficio nadie obviamente niega, pero que es claro también y determinante que esa modernización tecnológica debe ir con un sistema cuya implantación efectivamente no genere ni preocupación ni disfunciones. Y, lógicamente, y lo que para nosotros es mucho más importante, si cabe, es que tratándose de la administración de justicia, que este sistema no pueda dar la posibilidad fiscalizadora ni reconocida, que no se reconoce ni constitucionalmente ni ninguna norma orgánica de quien en este caso gestiona este sistema, que es el Ministerio de Justicia. En esa línea, las enmiendas de adición son, primero, introducir en la exposición de motivo un añadido citando al Consejo Fiscal, que, como su señoría sabe, preside el Fiscal General del Estado, y que en reunión del 16 de marzo del pasado año señalaba, y cito literalmente, analizando y debatido el informe de la Fiscalía General del Estado sobre la situación del sistema Lexnet en aquellos territorios en que se está implementando, el Consejo Fiscal muestra su profunda preocupación por las importantes disfunciones de su implantación, que su implantación está suponiendo. Creíamos que esta información complementa de forma relevante el listado de órganos relacionados con la Administración de Justicia que tienen honda preocupación por la implantación de un mal sistema tecnológico. La segunda edición, que ha sido rechazada también por el grupo proponente, tiene también que ver con la exposición de motivo y es enfatizar lo que entendemos como una ausencia, porque si lo entendemos de otra manera sería delito de conocimiento de los temas tecnológicos por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobierno o administración, que en el caso que nos ocupa es el Ministerio de Justicia. En tanto que el Lexnet es gestionado no por el Poder Judicial, sino por el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias, que son muchas, ¿no? Y esto genera, está claro, un problema de separación de poderes y una vulneración de derechos fundamentales. Decía el abogado y el doctor en filosofía de la tecnología, Javier de la Cueva, que de esta manera, mediante la ejecución de una tecnología, hemos inoculado al sistema político un permiso al Poder Ejecutivo para acceder a unos datos, permisos que sería impensable concederlo mediante una ley. Y tiene toda la razón del mundo, señoría. Es inimaginable para nosotras promulgar una norma jurídica en la que habilitáramos al Poder Ejecutivo a tener acceso a todos los datos, de todos los procedimientos, de todas las jurisdicciones. Pues con la implantación del sistema del Lexnet en su actual arquitectura es lo que se permite. Se permite al Ministerio de Justicia disponer de una información que antes no tenía y sin que exista ni una habilitación legal al efecto, ¿no? El Lexnet efectivamente permite al Ejecutivo disponer de absolutamente todos los datos que un juez maneja en el trabajo de su juzgado, lo que supone un atentado contra la independencia judicial que consagra el artículo 117 de nuestra Constitución. Vulnera también lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1 y 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre privacidad de las partes y desde luego otros proyectos legales que sin duda sus señorías conocen, ¿no? Nuestra última enmienda es la adición, de adición propone añadir el punto 5 que sí ha sido aceptado por el grupo proponente, que es instalar al Gobierno a modificar efectivamente el decreto 1065-2015 a fin de que la gestión de la plataforma se realice en servidores exclusivamente dependientes del Poder Judicial. Nada más, muchas gracias.